Así es, porque 3 partes no fueron suficientes, el día de hoy les traigo otro video de curiosidades del nuevo GTA San Andresito remasterizado, el cual luego de casi un mes de su salida, se siguen encontrando nuevas cosas que esconde este juego en su interior. También les aviso que habrán un par de curiosidades del GTA 3, y también del Vice City, ya que a mi gusto son muy interesantes. Así que sin nada más que agregar, comencemos con el video de hoy. A ver a ver, en el primero video de curiosidades, les mostré como la luna sigue cambiando su tamaño si le disparamos con un rifle, y en esa curiosidad también les mencioné que la famosa constelación de Rockstar desapareció, y que no se encontraba en ninguno de los 3 juegos remasterizados. La constelación de Rockstar es un easter egg mitiquísimo presente en los 3 juegos de la trilogía clásica, el cual es una constelación con la forma del logo de Rockstar en los cielos nocturnos. Pues resulta que luego de la publicación de ese video algunas personas me escribieron para decirme que en realidad la constelación sigue estando presente, tan solo que pasando mucho más desapercibida, siendo mucho más pequeña ahora, y obviamente, en mucha mejor calidad gráfica. Así es, lo que están viendo en pantalla se trata de la tan famosa constelación, y la cual además está en varios lugares del cielo nocturno, no como antes, en donde solo había una. Hablando de easter eggs mitiquísimos, tenemos que hablar de los famosos mapas de la versión beta del GTA Vice City, los cuales podían ser encontrados en unos basureros del pequeño pueblo de Angel Pine. Los basureros siguen estando aquí, y de hecho el basurero con el número 73 en su exterior sigue estando. Ahora los basureros estarán con basura en su interior, y solamente en uno de ellos estarán los dichosos mapas, estando bien escondidos en el fondo, y con una mínima mejora gráfica respecto al original. En un momento de la historia del GTA San Andreas, CJ tiene que ayudar a Gucci a robar el casino de la mafia, llamado el Casino Calígula, y para eso tendremos que hacer unas cuantas misiones de preparación para el atraco. Incluso en las cinemáticas podíamos ver como el equipo estaba preparándose para asaltar el casino, muy parecido a lo que vimos tiempo después en los atracos del GTA V, y una de las misiones en donde podremos ver esto es la misión llamada La Llave de su Corazón, en donde CJ y Gucci están preparando las siguientes cosas que tienen que hacer. Si se fijan todo esto está completamente pixelado y en baja resolución, y para esta nueva versión remasterizada esto ha sido cambiado, y ahora las texturas han sido reemplazadas por unas en mejor calidad, y en las que incluso, se detalla como será el asalto. Por ejemplo, tenemos imágenes del casino, como esta, la cual nos muestra que la entrada principal del casino no es una opción para entrar, ya que lo mejor es entrar desde la parte trasera, tal cual ocurre en la misión. También está la nota que dice que los generadores de energía de reserva están muy cerca, por lo cual necesitaremos destruirlos, cosa de la que CJ tiene que encargarse. No muchas personas se habían dado cuenta de este detalle, y como ya sabrán, cosas así me interesan un montón. Ahora hay un par de cuadros sexuales en el palacio de crack de Big Smoke, los cuales originalmente aparecen en el club de striptease del GTA V. Para la siguiente curiosidad quiero un poco de discreción, ya que no sé si esto puedo catalogarlo como un nuevo misterio exclusivo del GTA San Andreas, o simplemente una curiosidad loca más. Como ya sabrán, uno de los detalles nuevos que han traído consigo las nuevas remasterizaciones, fue que en los interiores se agregaron muchas cosas para hacerlos más realistas, ya que en la versión original algunos simplemente estaban vacíos. Uno de estos fue el interior del garaje del rancho de Maír Torino, el cual originalmente estaba totalmente vacío, y para la versión remasterizada este lugar fue remodelado con nuevas cosas en su interior. Una de estas cosas que más me llamó la atención, fue este contenedor de aquí, el cual esconde algo muy raro dentro. Si les soy sincero, no tengo idea de lo que realmente es lo que está dentro, creo que son restos de animales, o quizás de humanos, no lo sé la verdad, y hasta el momento no lo he visto en ninguna otra parte del mapa. Me resultó muy curioso, y además relacionarlo con Maír Torino no es tan descabellado, ya que recordemos que este personaje trabaja para una importantísima agencia del gobierno, las cuales están metidas en muchos crímenes y asesinatos. Desconozco la razón del por qué esto está aquí, pero me parece muy extraño, ya que si bien podría ser una textura reutilizada, ¿por qué solo es posible encontrarla en el rancho de Maír Torino? Dejen sus teorías en los comentarios. Cuando quemábamos un cuerpo en la versión original del GTA San Andreas, podíamos notar como su cuerpo se iba oscureciendo debido a las quemaduras que el fuego les provoca. Para esta nueva versión, la animación ha sido cambiada, y ahora los cuerpos quedan totalmente petrificados. Ya era hora de hablar de las texturas reutilizadas de GTA V en esta versión, y esta vez le toca una referencia al GTA Vice City. En la ciudad de San Fierro podremos encontrar un póster promocional de la banda Love Fist, banda que hace aparición en el GTA Vice City, y en él podremos ver distintas fechas que la banda tendrá para conciertos en distintas ciudades. Al ser un afiche sacado del mismo GTA V, podremos ver que está incluida la ciudad de North Youngton, la cual solo hace aparición en el GTA V, así que podríamos decir que es la primera referencia a esta ciudad en el universo 3D. También a su lado encontraremos la portada del disco Steel Mag del rapero Mad Dog, y esto tiene mucho sentido, ya que en este mismo lugar de la versión original podíamos encontrar afiches musicales. Este póster también podremos encontrarlo en el GTA Vice City, muy cerca de la costa. Siguiendo con referencias al GTA Vice City, ya todos conocen a Candy Sucs, una actriz de películas para adultos que hace aparición en este juego. Pues la popularidad de esta actriz en el universo GTA es inmensa, tanto que la podremos ver tanto en revistas de las Sex Shops, carteles publicitarios de algunas de sus películas, e incluso es parte de un cartel gigante de un casino de la ciudad de las Venturas. Así que obviamente al tener tanta influencia y fama en este universo, era obvio que habrían muchas personas que intentasen sacar rédito de esto, y lo podemos ver muy bien reflejado en unos papeles pegados en un paradero ubicado al frente de la escuela de motos de las Venturas, en donde podremos ver que hay una persona llamada Cindy Sucs, la cual aprovechó la popularidad de la actriz para colocarse un nombre muy parecido, y que ahora ofrece sus servicios a la ciudadanía. Muy buen detalle la verdad, ya que originalmente este papel también era de una persona que ofrecía sus servicios sexuales, tan solo que con un nombre distinto. Otra cosa que me gustaría mostrarles en este video es el mapa que está ubicado en el interior del Área 51. En su versión original el mapa obviamente estaba en muy mala calidad, y para esta nueva versión el mapa ha mejorado muchísimo. Si bien originalmente también tenía relieve en puntos como el Monte Chiliad, ahora el mapa ha sido remodelado completamente, teniendo relieve en prácticamente cualquier parte del mapa, pudiendo ver cosas como la represa o algunas montañas. Ahora el mapa dejó de ser una imagen plana, talmente aburrida, y ahora tiene muchos más detalles, como por ejemplo el puente de San Francisco, el cual si bien no tiene la mejor calidad gráfica del mundo, ahora está en 3D, al igual que muchas partes icónicas en 3D. Esto obviamente no fue producto de una inteligencia artificial, sino que fue perfeccionado por los mismos desarrolladores. Ahora por último, veamos algunas curiosidades del GTA 3, y del GTA Vice City, que creo pueden interesar. Ahora en el centro comercial podremos ver una referencia a Cloud Speed de GTA 3, ya que en la pared de un escapalate de una tienda del lugar, estará la misma imagen del personaje ubicada en la primera casa de Tommy. En el video comparando misterios de las versiones definitivas, les dije que no descartaba que hubiese una referencia a este misterio del GTA 3. Y pues al final si es que existe una referencia, y se trata de un periódico que dice que se ha encontrado el zombie de un rockero. Puede ser que hayan quitado la imagen en nombre de Elvis por problemas con los derechos de autor, pero aún así decidieron mantener este periódico, aunque de una manera distinta. He de decir que ahora el periódico no se puede encontrar tan fácil como lo era originalmente. ¡Suscríbete al canal!